Hola amigos de Forum Sports, soy Luis Alberto Hernando, corredor de Adidas Terex. Os voy a presentar las nuevas Adidas Terex a Gravi Flow, que son nuestras zapatillas más polivalentes. Unas zapatillas de trail que podemos usar también en otros terrenos como en pistas o incluso en asfalto, porque tienen un taqueado no demasiado prominente, que no nos penaliza en estas zonas y a la vez nos da mucha atracción y mucho agarre en zonas de tierra e incluso de barro. Con una media suela de boots que nos da mucha amortiguación, nos permite hacer tiradas largas, complementada con una parte de EVA que nos da mucha estabilidad en zonas técnicas. El upper es muy muy confortable, con una lazada tradicional con 5 anclajes, que nos sujeta perfectamente el pie a la zapatilla, lo acopla muy bien para eso, para que sea una zapatilla muy muy confortable. En definitiva una zapatilla muy polivalente que podemos usar en todo tipo de terrenos. Podéis pasar a verlas, incluso probarlas a Forum Sport.